Una vez tuve un cariño Que me juro eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño No se como me puse a creer Que era yo lo que ella mas queria Como imaginar que mentia Me dejo por otro amor Desde ese dia no confio en nadie Sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan Aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no No confio ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me encuentro hasta ahora Desde que esa mujer me engaño Desde que esa mujer me engaño Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan Aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Con mentiras no